Mijitos, chequen esta entrevista que quedó re bonita. ¿Al qué de ajeno se viste? En la calle lo desvisten. Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y me encuentro en la lectura de este capítulo con la única, con la inigualable, con una de mis favoritas, Sharon Gayton. ¿Cómo estás, Sharon? Enhumorada de ti. ¡Auch! Pero no, que luego me van a ver en la calle y me van a reclamar. Estos fanses es. Fanses. Saludos a mi mamá y a mis tías. Saludos. Qué padre que estás aquí con nosotros en este capítulo. Y cuéntame, ¿cómo se llama tu personaje en esta ocasión? Se llama Luz. Rivadeneira, según ella, porque en realidad se llama Lourdes Sánchez. Entonces, ¿qué le da pena? A ver, ¿por qué pena? No entiendo. Pues porque ella tiene amigas que tienen más dinero que ella, que son de diferente clase social y ella aspira a ser como ellas. ¿Pero a base de mentiras o qué? A base de mentiras es kleptómana y mitómana. Kleptómana y mitómana. A ver, explícanos bien qué es eso. Kleptómana que roba y aparte ella lo niegas. O sea, como que no acepta que roba, obviamente lo esconde. Y es mitómana, miente. Oye, por ejemplo, tú, Sharon, ¿has conocido a alguien en la vida real con estas características? Yo. No, my friend, no. No, pero qué triste. Qué bueno que no, la verdad, pero qué triste. Digo, si a ustedes les ha pasado y conocen a alguien, como verán en este dicho, hay solución. Pueden ir a terapia, tienen terapias como cualquier adicto. O sea, es una adicción más. Es una adicción muy fuerte que se trata, hay solución. Pues apoyen a las personas si alguien conoce a alguien así. Exactamente, familia del dicho. Recuerden que siempre es importante pedir ayuda. Y ahí te va otra pregunta. ¿Conoces a alguien que sea, pues, un poquito bluff, ¿no? Que es esta onda como de que yo soy acá y yo tengo esto, cuando en realidad no lo tiene. Sí, todos conocemos a alguien así. Me está diciendo muy feo, me está diciendo muy feo. No, es que me está sopacando. ¿Quién es más delgado, más fit, más en forma? Escuché algún comentario por ahí que decía más etéreo, más inalcanzable, más inaccesible. No lo puedo permitir. Porque si ustedes vieron mi entrevista pasada, familia, bueno, te han dicho, me jaló el cabello. No quería salir a cuadro. Eso es lo que pasa. Te quiero tanto. Y bueno, retomando, retomando, sí. Yo creo que todos conocemos a alguien así. Y hay unos que hasta caen bien. ¿No te pasa que luego conoces a gente y así son? Y no lo puedes cambiar y nada más los aceptas. Oye, pero si de repente este tipo de bluff, de mentiras, te afectan a ti como persona o te meten en problemas, ¿qué harías? Tratar de alejarme. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Tratar de alejarte de esas personas tóxicas que te contaminan. ¿Y cómo te alejas de esas personas tóxicas? Pues solamente cortas comunicación, ¿no? Ah, aplicas la mía. Las evitas, las evitas y ya. Aplicas la mía. Funeral mental y ya. Vámonos, a lo que sigue. A lo que sigue. Thank you, next. Hey, qué buenos consejos dale a Sharon, familia Bonita del Dicho. Yo no sé, pero yo que ustedes la contrato de psicóloga. Aunque no tenga cédula ni nada. Ya de inalcanzable. Ah, ya, de psicóloga inalcanzable. Te queremos mucho, Sharon. Gracias por estar aquí con nosotros. Los amo. Los amo. Ahí te amamos. Familia del Dicho, no se pueden perder este capítulo. Y sobre todo, recuerden que un Dicho al Día te da energía. Y ya. 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 ya. y ya. y ya. Gracias.